No me voy de acá Lo que pasó fue la siguiente La señora lavando la ropa Se da un par de años ya en el año 44 Lavando la ropa Un día se le cae el jabón al agua Y esta señora lo que trata de hacer Es sacar justamente el jabón Y al colocar la mano en el agua nuevamente Lo que hace es cortarse Sin querer, claro Se corta pensando que fue con un trozo de vidrio Trata de sacar ese trozo de vidrio Y lo que hace es sacar un trozo En otro lugar Que mejores tiempos ya vendrán Y voy a seguir sobreviviendo En esta ciudad que ya me entiendo Como vos Como vos Aquí se produjo Se producen por el choque de magma Al chocarse entre ellos Producen pequeñas fisuras Esas fisuras se van rellenando con agua Y debido a la temperatura que hay Se va a evaporar Y va a quedar siempre Van a quedar De fuera Lo que más sacamos aquí es a Matis y Corzo Blanco Mandamos eso Y ellos nos mandan el hombro Por ejemplo Con Catamarca Hacemos justamente con la Rodocrocita La Rodocrocita Internacional No me voy a caer No me voy a caer No me voy a caer Ningún lugar Que son totalmente opacas Así se las encuentran En la matis y a veces Luego el trabajo térmico Se harían de esta manera Acá ya tiene Estas ya las piernas Pero me lavo Me quedo con vos Este es mi lugar A ver ya en el tiempo de aguantar Digamos, todo el producto Que se saca de aquí de la mina Se trabaja aquí Exactamente Por ejemplo Lo que más se ocupa en sí Es justamente el cuarzo blanco El cuarzo blanco es la piedra base Nosotros lo consideramos Como la piedra base En esta llora que ya me entiendo Como vos Como vos Me quedo con vos Por ejemplo, de Iguazú, donde tenemos el aeropuerto internacional, por ejemplo, estamos a unos 45 kilómetros. De Posadas, que es la capital de la provincia, estamos a 360. Ajá, siempre por ruta 12. Por ruta 12. También se puede llegar por la ruta 14. Ajá. Ajá.